Nada, qué terrible, ¿no? Aquí, la cisterna luego de haber perdido 2 a 0, la Universidad de Chile termina apagando todos sus pecados en el segundo tiempo. Un primer tiempo que, digamoslo, Flávio controló los 10, 15 minutos donde tuvo ocasiones, donde el Chorre Palacio pudo haber abierto el marcador. Y bueno, lamentablemente no lo logra, la Universidad de Chile se comienza a quedar. Y con muy poquito Palestina se comenzaba a acercar, pero el primer tiempo, digamoslo, que no tuvo un claro dominador. Yo no esperaba que en el segundo tiempo la U cambiara, la U entrara con Asad y Osorio desde el primer minuto. Algo que no termina ocurriendo, tuvieron que pasar cerca de 10 minutos para que entraran los canteranos de la Universidad de Chile a tratar de cambiar un poco esta situación. Y el cambio fue aplaudido y pifiado a la misma vez porque creo que en el ingreso justamente de Asad y Osorio, Peligrino comete el pecado de sacar al Chorre Palacio, el único que le generó ocasiones realmente de peligro, el único que también pudo haber hecho algún cambio real dentro de lo que es el cliente ofensivo. Peligrino termina sacando justamente al Chorre Palacio, saca a Huerta, que era un cambio cantado, pero todos esperábamos que Asad ingresara en la posición de Gallegos, algo que termina ocurriendo cuando ingresa el Nico Guerra. Recién ahí saca a Gallegos y retrocede a Lucas Asad. Muchas imprecisiones de la U, el gol de Palestino nace de una mala salida de portería y después el campo da un rebote que es imperdonable en áreas chicas y lo termina marcando Palestino el 1-0. Ya en el cierre del partido es un golazo el de Bruno Bartichotto, el 2-0. Nada, es para pararse y aplaudirlo solamente, pero por parte de la U fue muy, muy poquito. Si bien es cierto, Osorio y Asadi, bien digo, generaron ocasiones, intentaron abrir un poquito la defensa palestino, se les hizo imposible, muy poca ayuda para ellos dos, no pueden solo, quizás los intentos de Poblete, pero es muy poco lo que se puede rescatar en defensa, es lo de Saldivia y poco más, entonces nuevamente nos vamos del estadio con una sensación muy amarga, una sensación de que esta U puede ser algo mejor, pero no lo termina logrando y ya en todo un rival que te ofrecía muy poco, tú fuiste 2-0, un equipo que no ganaba y lamentablemente aquí estamos, aquí estamos, con una nueva derrota. Vamos a ir a buscar impresiones, vamos a ir a buscar la palabra del técnico, jugadores, y bueno, estaremos ahí siguiendo dándole vueltas a este partido, así que lo dejamos invitado a seguir revisando este video, dejar su me gusta y suscribirse a nuestro canal en Rincón del Bulle. Creo que empezamos bien, que fue un partido muy disputado, parejo, pero también tuvimos un buen primer tiempo, cuando fuimos creo que tuvimos más situaciones que el rival, yo creo que hay un, en el error del primer gol, ahí un poco que se define el partido, el rival, como se empezó a cerrar, empezó a jugar más la contra, y bueno, nosotros tuvimos alguna vez que otra ocasión para empatar, bueno, una pena, porque en un descuido cambia totalmente el desarrollo del encuentro, y me parece que no se condice con lo que se vio, pero bueno, acertó el rival, el fútbol es así, tenemos 5-0. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludando, bueno, de lo que le coge el colega, el funcionamiento hoy día no se vio de manera correcta, a usted le pedía mucho el movilete y a Gallego que tomaran la pelota, pero sobre todo Gallego, parecía ser que no un jugador que tenga esas condiciones de trasladar y de manejar el mediocampo de la Universidad de Chile, ¿cuál es la sensación al respecto? ¿Qué querías hacer con este equipo? Cuando el primer tiempo, le dije lo mismo de recién, el análisis es de 11 futbolistas, la primera jornada era el lateral izquierdo, después era, ahora es otro, cada vez que tenemos un resultado adverso, yo creo que cuando hay un mal momento, siempre todo se ve mal, es así, y bueno, hasta que hay una buena actuación. Yo creo que hemos tenido un momento satisfactorio en el encuentro y un momento que el rival ha tenido pegada y ahí ha estado la diferencia del partido. Pero este rival, este equipo de involución, ¿no? Con el equipo de partidoso, ¿o no? Sí, esto no es algo que va a ir todas las semanas en línea recta, ¿no? El fútbol, creo que hemos tenido un buen inicio, hemos presionado bien, pero no nos ha alcanzado para tener certeza. Pregunta Radio ADN. Escuchamos a Mauricio Peligui. En ese sentido, ¿qué es falta para agarrar la prioridad necesaria de la Universidad de Chile? ¿Cuál es la autoritica en ese sentido? ¿Qué es el que le está faltando este equipo para poder encontrar la victoria? Bueno, es seguir trabajando, es seguir trabajando. Los chicos que han entrado han trabajado tres días con nosotros. Bueno, hay muchas cosas que ensamblar y hay que trabajar mucho en el aspecto de confianza, positivo, ¿no? Obviamente en lo futbolístico también, pero creo que hemos competido en muchos tramos del partido bien, a pesar del resultado adverso. Radio Portugui. Escuchamos a Mauricio Peligui. El niño estaba muy molesto por el tema de que Rayo no salía de la cancha. ¿A qué se debió que se continuara tanto un minuto de la cancha jugador que no rendía? Es una pregunta que respondí recién. ¿Sí? Y luego, de Sorri Palacio también. ¿A qué se debe que sea siempre el primer cambio que te realizan los partidos? ¿El cambio? Partido íbamos 0 a 0. Veía que necesitábamos más gente entre líneas para poder girar. Y también el partido estuvo muy pesado, había hecho mucho esfuerzo. Simplemente por eso, uno piensa que es para el mejor. Pregunta, directivo. Escuchamos a Mauricio Peligui. ¿Cuántas preguntas? En el segundo tiempo ya viene siendo una tónica el tema de que... Bueno, yo creo que en la segunda parte sí, no salimos como la primera. La verdad, y por ahí el calor hizo, nos faltó frescura. Yo creo que apretamos cuando recibimos el gol y tuvimos nuestros minutos, pero no fue suficiente. Pero después, bueno, es difícil hacer análisis individuales en un deporte de equipo. Daniel Alegría. A propósito de rendimientos individuales, este partido se gana por errores. Por errores que tuvo Cristóbal Campos en ambos goles. ¿Qué le parece su rendimiento? ¿Y si podría pensar en poner a Cristóbal Toscali de cara a la... Ahora no voy a hacer un análisis tan detallado. Lo dije al inicio. Pero sí fueron errores que marcaron el desarrollo del encuentro. Ahí por momentos dominábamos nosotros, el rival. Habían tenido ese tiro en el travesaño que para mí había sido una falta previa que se dejó a Luis Casanova. Pero bueno, a pesar de eso el rival tampoco había tenido tanta llegada. Entonces, bueno, hay que darle el mérito porque han acertado. Hay que felicitar al adversario y seguir trabajando. ¿Por qué no tan baja la anotación? Ansiedad, falta de conexión. Bueno, un poco de todo. Yo creo que tenemos que mejorar en lo futbolístico. Ahora en lo defensivo, en el medio campo y arriba. Hoy en el fútbol, yo creo que las situaciones las hemos tenido. No ha faltado esa certeza que ha tenido el adversario hoy o que hemos tenido nosotros el partido pasado. Y esto es así. Cada vez los partidos son más cerrados. Los rivales se conocen. Lo más difícil en el mundo es marcar goles, ¿no? El tema es merecer más goles y es algo que tenemos que seguir insistiendo. Claro que vamos a seguir trabajando en variantes y en todas las posibilidades que tengamos. Radio Suche. Buenas tardes. ¿Al partido con Mareanes? ¿Cree usted que sería necesario cambiar el esquema ya a este 4-3? ¿Probar con otra fútula? Bueno, yo estoy abierto a probar a todos los jugadores. Ahora no veo que sea algo que el equipo esté incómodo. Yo veo que el equipo está bien, que controla al rival. Por ahí obviamente que nos falta funcionamiento porque hemos tenido algunas variantes. Y en otros casos, como con los jugadores nuevos que recién han llegado. Pero no creo que sea un tema del sistema de jugadores. Muchas gracias. ¿Le preocupa el tema de los refuerzos? No, no. Tenemos que pensar en lo que hay, ¿no? En lo que tenemos entre manos. Y eso mucho no depende del entrenador. Gracias, chiquillos. Gracias. Hasta ahí. Como ya es un clásico, ¿no? Cada vez que la U pierde, nadie quiso hablar solamente por una obligación, ¿no? Habla el profe Pelegrino. Nada, nos vamos tristes. Pero bueno, nos vamos a encontrar la próxima semana en La Serena. Partido que ojos debería modificarse horario. Debería jugarse al mediodía. Hay problemas con la iluminación del estadio de la portada. Así que mucho ojo con eso. Atento a la programación. Quienes quieren viajar. Quienes quieren asistir. Así que nada, muchachos. Los dejamos hasta acá. Gracias por el aguante. Por la buena onda. Y nos vemos mañana. Vamos a tener live. Así que ahí vamos a estar conectados, muchachos. Para estar junto a ustedes. Para estar leyéndolos. Para conversar de lo que fue este partido. Donde iría a la U. Y a la cacha. Chau, chau. Chau. Chau.